Su abogado sex symbol, puedo pasar acá a hacerme... Después se la agarra conmigo, amigo, Roberto Castillo. ¿Tenemos fotos de Castillo para mostrar? Hay imágenes. Hacen linda pareja, te voy a ir diciendo. Perdóname, pero hacen linda pareja. ¿Por qué Castillo compra camisas sin botones? ¿Por qué no tienen botones las camisas de Castillo? Yo con ese pecho también. Para no sacarle un ojo a alguien. Para que no huele un botonazo. No sé si Lejano sabe cómo es el protocolo, porque él sabe todo de lo que es la comunicación no verbal. Imagino que habrá hecho algún curso de vestimenta. ¿Qué significa que uso los botones hasta el ombligo? Me pongo el botón de ahí para arriba, nada. Es de un hombre que tiene sex appeal. A usted, señora, que está mirando, ¿le gusta Castillo? ¿Le parece atractivo? A usted que está por ir a buscar a sus hijos si su marido no está en su casa. ¿Le resulta atractivo el doctor Castillo? Con ese pecho depilado. Ay, qué tanto. ¿Qué depilado el pecho? ¿Qué depilado el pecho? ¿No llegaste a ver? Ah, sí, que la repitió. Definitiva, ¿tienes? Eh... Yo no me quería... Llegan los chats. Llegan los chats. ¿Qué cerca está esta cámara? Perfecto. Adrián es tremendo. Ni un se... Bueno, bueno, bueno. Llegan los penos. Yo no soy Castillo y nunca... Alguna vez me depilé. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Se hizo la tira de cola. ¿Estamos al aire? Bueno... Yo te banco, yo también. La versión, y hay chats, es que Cintia Fernández... Ay, no. Ay, no. Eh... Que Cintia Fernández tendría un afer con su abogado Roberto Castillo. ¡Ah, muy fuerte! Me encanta la decir. Cada vez que le preguntan al aire, Castillo sonríe, risitas. Cintia también. Nunca hay un no. Y si nunca hay un no... Pero ¿cuál es la situación, la situación sentimental hoy de Castillo? ¿Está suelto? ¿Está ocupado? ¿Está ocupado? ¿Qué onda? Eh... Recientemente separado, y claro. ¡Ah! Para el periodismo, recientemente es... Hace media hora. Tiene que ser con precisión de días. Pero chicos, abrí la cajita de preguntas. Abrió la cajita. Cuando uno abre la caja de preguntas es porque querés que te pregunten algo específico. O te lo escribimos. Y Castillo sabía muy bien que la pregunta iba a llegar. Doctor, ¿está soltero? Y él pone sí. Eh, Roberto, no te voy a contestar. No me escribas ahora porque voy a dar la información. ¡No! No te voy a contestar ahora. El que tiene que dar respuesta sos vos. Eh... Producción tiene... Está hablando con el riñón de Castillo. No con el pecho. Bueno, con el pecho de Castillo. ¿Está despilado también el riñón? Con el pecho, con el corazón. Con el corazón de Castillo. Ahora es el corazón. No quiere hablar del tema, Castillo. Ya me están perjudicando acá. Esa escena que ponen recién, que salen abrazados, parecen novios. Bueno, ahí es cuando él le confirma y le comunica que todo salió a favor de ella. Que ella se quedaba con la casa. Y de esa manera la sorprende él y algunos de su equipo de abogados, ¿no? Ahora esos abrazos, esos besos. Pero el champán los pone mimosos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Claro, con champán. Muy Bremer, ¿eh? Es esa silla, ¿eh? La acompañó, recordemos, ¿eh? La acompañó en uno de los momentos más difíciles de la vida de Cintia Fernández. Su separación con Matías de Federico le negoció todo. Le consiguió la casa. Es lo que tanto añoraba Cintia Fernández. Un acuerdo inédito para la justicia. Bueno, Rosenfeld dice que ya tenía una... Es el príncipe azul, ¿eh? Y Hugo hoy algo en los gestos, ¿eh? Ojo con el video que Hugo vio algo. Puso cara de que estaba viendo algo en Cintia. Ahora va a ser el análisis de Estado. Eso, eso, que parece el novio. Esa parte quiero ver. ¡Ah! ¡Ah! Delitos entrecruzados, Cari. Está bien. Delitos entrecruzados es señal. Tengo la palabra de Castillo. Esperá, esperá, Diego, te propongo lo siguiente. Tenemos un informe que repasa absolutamente toda la historia de amor y de desamor de Cintia Fernández. Entonces, ¿cómo arrancaría este romance, eh? Porque seguramente hay gente que no sabe en su casa, no recuerda cómo puede llegar a haber nacido este amor. Dale, lo vemos. Sí, mostrar, mamá. Castillo Fernández. ¿El comienzo de una historia de amor? Hoy me levanté preguntón. Díganme, ¿cuántos de ustedes vieron a un abogado y a su cliente festejar así un juicio gana? Arden de acá, y al final, y al final... Repito la pregunta. ¿Alguna vez vieron a un abogado y a su cliente así? Nunca, ¿verdad? Bueno, en alguna peli tal vez. Pero en la vida real esto no pasa. Lo que me parece que sí pasa acá es que la relación abogado-cliente está un poquitito pasada de rosca. Lo que quiero decir es que para esta situación hay dos opciones. O hay gato encerrado, o entre Cintia y su abogado Castillo pasa algo más. Instagram de Roberto Castillo. ¿Estás separado, Doc? Sí. Bosteo de Cintia Fernández. Con este señor voy a la guerra con los ojos vendados. Sos el uno, Roberto Castillo. Che, pará. ¿El Doc separado? ¿Cintia soltera? ¿Alguien me quiere decir desde dónde hizo este móvil Castillo? Mmm, ese pasto me suena a casa de Cintia Fernández. No me digas que... Y al final... Y al final... Pero al final hay recompensa. Y sí, mi lucha llegó a su fin. No, ahí está. Solamente hemos repasado la historia. A Diego Esteves ya le está escribiendo el Doctor Castillo. Ay, Dios, está preocupado. ¿Quién está hablando con Cintia Fernández? Es la pregunta. Yo estoy hablando con Cintia y también con Roberto. Ah, con los dos. Ay, 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 ay. Sí, ay, ay. Yo le escribí a Cintia y me copió y pegó lo que le mandó a Cora. Así que no tiene buena idea. Tiene un discurso. Bueno, perfecto. Pero hay alguien que está calladito, mudito, así... Luis Ventura. ¡No! ¡Ventura! Tiraste la bomba. Yo sé todo. ¿Qué sabés? Yo sé todo. Pero en boca cerrada no entran moscas. Y hace tiempo que lo sé. ¿Hace tiempo que lo sé? ¿Qué sabés? Hace tiempo que lo sé. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Daniela Vera es la mujer, hasta ahora... No, es la mujer del doctor Roberto Castillo. ¿Qué era? Se separaron. Discúlpeme, es la mujer. Hoy es la mujer... Voy a hacer cuenta porque no me dan cuenta. Hasta que alguien tome una decisión y asuma públicamente lo que tiene que asumir, si corresponde, porque a lo mejor no es así. Bueno, en Instagram no es públicamente poner en Instagram... Hay un detalle. Claro. Hay un detalle. ¿Cuál, Ventura? Y el dedo loco. La madre de las hijas del doctor Castillo es íntima amiga... ¿De quién? De la hermana de Matías de Federico. ¡Oh! ¡Esto es un quilombo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Pero más allá de eso... ¿Qué puedo arrepentirlo para mí? Más allá de eso... ¡Vamos, Tato! Las hijas de una... Las hijas de la arquitecta... ¡Vamos, Tato! Y Analia... ¡Vamos, Karina, vámonos! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Van al mismo colegio! ¡No, no! ¡Al mismo colegio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Luis, me lo... Justo me mandó un audio Castillo. ¿No me lo podés contar de nuevo que no te escuché? No me lo podés contar de nuevo. ¡No te vayas! ¡No, no! ¡Al cinto! A ver, ¿a qué cámara querés que vaya? ¿A cuál? ¡A la grúa! 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 ¿Sabés qué? ¡No! ¿Sabés a quién se le está riendo el culo? ¡No! ¡A quién! ¡Hijo puro! ¡A la China Suárez! ¡A la China Suárez! ¿Qué tiene que ver la China? ¡Busque el archivo! ¡Busque el archivo, muchachos! ¡A la China Suárez! ¡Mentió la China Suárez! ¿Qué pasa con la China Suárez? ¿Qué tiene que ver la China Suárez? ¡Busque! ¡Anda conmás! ¡A esa rompe hogares! ¡No! ¡Rompe familia! ¡Que esto! ¡Que el otro! ¡Que pinga! ¡Machirulok! ¡Femirulok! ¡Lo que quieran! ¡Lo que quieran! ¡En mosca cerrada! ¡Muestra moscas! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Viva Perón! ¡Ya le quité todo! ¡Sí, sí! ¡Mejor no hable, Luis! ¡En mosca cerrada! ¡Escuchame! ¡Ya le quité todo! ¡Cerrame la boca abierta! ¡Ala, la, la! ¡Para no, para, para! ¿Te quedó algo en el tintero? ¡Explicame lo de China Suárez! ¡Vayan y pregunten a las chicas de LAM! ¡Una por una! ¿Cuál fue el tema del festejo aniversario del último evento al que participaron? ¡Vayan y pregunten! ¿Qué pasa los días viernes a la noche? ¡No! ¡Qué pasa! ¡Nada! ¿Qué pasa? ¡Nada! ¿No pasa nada? ¡Te entró un rato! ¡Ah! ¡Para que yo no tomo champán! ¡Voy a tomar agua! ¡Uuuh! Es que el día, el día feliz sería el viernes, entonces... Bueno, para mí también es un día bárbaro, pero es el día... ¡Ja! Pero... ¡Vos no abrás mucho en la boca porque vas a cobrar también! ¡Te voy a cobrar yo solo, neta! No, no, yo no tengo nada que ver, absolutamente, es más, me opuse a tratar el tema... Muchachos, dejen de mirar para otro lado, dejen de cerrar la boca, empiecen a hablar, todo el mundo sabe de lo que hablo. No, no, para, para, quiero preguntar, ¿por qué metes a todas las chicas de la boca? Hablando de vecinos. ¿Y a la china suave? Porque los datos empezaron a trascender de esos comentarios y de algunos colaboradores del doctor. Que parece ser... Que algunos hicieron de celestinos, facilitaron... ¿De qué está hablando? ¿De un ilícito, Ventura? ¿De qué habla de narcotráfico? ¿De qué habla de narcotráfico? ¿De qué está hablando de la boca? ¡Es un delito amarse! Espera, 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 él está súper entusiasmado y me parece que Ventura se muere por contarnos absolutamente eso. No, no, me muero, no. Cada uno con su vida hace lo que quiere. Ahora, yo lo que digo que aquellos pontificadores de la vida que te dije con el dedito... ¿Sabés qué podés hacer con el dedito ahora? No, 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 no. Espera, espera, explícame, un segundito, Rojo. Un segundito, todo. Explícame lo de la China Suárez porque no entiendo. Claro. Tal vez del otro lado hay otra gente que tampoco entiende. ¿Por qué metes a la China Suárez que fue tildada de rompehogares? ¿Estás diciendo que Cintia Fernández lo es también? Sí. Yo eso no lo dije. Ah, bueno. La China fue destinatario de muchos ataques, de muchos juzgamientos y con condenas que a lo mejor no merecía, de manera tan liviana, de manera tan mediática, sin haber cometido a lo mejor los pecados que le querían asignar. ¿Pero que Cintia estuvo muy dura con la China? Lejos de ser... Vayan, vayan, vayan a los archivos. A la Ventura. Vayan a los archivos. Lejos de ser Hugo Lescano. Bueno, por lo que interpreto que dijo Ventura, es Cintia Fernández está saliendo con el doctor Castillo, por eso él se separó de su mujer y se lo dedica a la China, digamos, porque Cintia en su momento decía, la China rompe hogares y Cintia... Ahí está. Pero es lo que interpreto siendo Lescano, ¿eh? Daniel Lescano interpretó eso. Ahora yo le pregunto a Hugo Lescano. Si... Hugo, vos ves esa imagen. Pone de vuelta la parte del champán cuando se vean abrazados. ¿Qué es lo que vos ves, Hugo? Antes que esto. Antes que esto. Sí, ahora vienen... Fue un día muy feliz. Fue un día muy feliz. Fue el día en que Cintia ganó el caso. Antes, al comienzo de este video, antes de la botella de champán... Ahora lo encuentro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Un poco más para atrás. Sigan, 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 sigan. ¿Me dejan que me acerque a la pantalla? Ah, sí. ¡Ah, bueno! ¡Hoy se mueven todo! ¿Qué pasó? Es un día agitado. Les voy a dar un tip. Vení, Hugo. ¿Saben para qué? ¿Qué es el C-76? Les voy a dar un tip porque un día... Perdón. Un día te va a pasar... Un día te va a pasar... Sí. Acá estoy, ¿no? O acá. Acá. Un día te va a pasar que va a estar en tu casa tu cuñado, tu cuñada, hay que desconfiar. Y en las fotos vas a ver un código que tenés que prestar atención. ¿Cuál es el código? ¿El código? El Icardi. El código Icardi. Mirá esto. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahora vamos a hacer un ejercicio. ¿Eso es que yo hubo sexo? Vos y yo nos conocemos en la televisión. Sí, sí, sí. Pero no tenemos tanta confianza. No. Le invitás a tu casa a tomar algo. Sí. Y yo me acerco y digo, ¡ay, Karina! Eso es lo que toma y mirá vos. Ya no, 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 no. Vení más a la televisión. No, Karina. No, Karina. No, Karina. ¿Cómo tomarías vos si el primer día que yo... Este no es el primer día, queda clarísimo. No, no, no. Si es que tomamos algo en tu casa, ya te salvo a Dios. ¿Sabés, Karina, que me quiero decir algo? ¡Sácalo! ¡Vaya, atrevido! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Fájate, guía! ¡Fájate, guía! ¡Fájate, guía! ¡Ahora! ¡Venga, arranca la cosa! ¡Que a mí este es un pelotudo! ¡Mira esto! ¡Tranquilo! ¡Orden en la corte! ¡No, no, no, no! ¡La reducción es el hombre o la mujer a las cosas a veces! Mira, mira, si yo le digo, che, Hugo, gracias por venir. ¡Gracias por venir! ¿Ven esto? La pared abdominal de Hugo Lescano. Yo quiero explicar esto. Los mamíferos y los humanos somos mamíferos. Reservamos, inclusive desde acá. Trazamos un cuadro acá, acá y acá. Solamente cuando tenemos. Anote. Punto número uno. Intención afectiva. Pero intención afectiva referida a la intimidad. No digo sexo, también está incluido si quisiéramos, pero la intimidad. Mucha cercanía, de confianza. No tocamos el abdomen o el pecho de la persona si no tenemos una intención afectiva de cercanía estrecha. Yo podría decirlo en esta foto. ¿Ya hubo sexo ahí? Sí, ahí sí. ¿Quieren pasar? ¡Se da la manito de acá! Bueno, esto, por más que dura un segundo, es muy significativo. ¿Quieren ver las fotos donde ella aparece siempre tocando el hombro? Por favor, vamos a ver. A ver, dale, dale, dale. Pasen las fotos que pasaban recién. Miren, seguimos con las fotos, porque en las fotografías, más adelante. Ahí. Sí, sí. Acá tenemos, en la primera foto, está perfecto el hombro. Bien, avancen, avancen. Ahí está perfecto. Podríamos decir, no hay ningún problema. Vaya a las fotos subsiguientes, como la mano viene bajando cada vez más. Una foto más. ¿A ver? ¿Hasta dónde podría bajar? La foto, las palmas, y haga una foto más, van a ver que la mano está más acá. ¡Miren esto! Le careció. ¿Y eso qué significa? Tres fotos más. Porque tocamos a las personas con las que tenemos cierto grado de conexión. Pero a ver, ella está... Intimidad. Pero tienen conexión, tienen intimidad. Acá, perdónenme, lo voy a decir, me voy a hacer cargo yo. A ver. Ojo, vos no sabés en dónde te están metiendo Lescano. Me voy a hacer cargo yo. Yo no sé nada de la información que usted tiene. Periodismo de espectáculos la tenés adentro con Lescano. Pérez, pérez, yo voy. Vení, vení, te bancás lo que te vi. ¡Ay, me dio electricidad con Lescano! ¡Ojo con qué tocas! Acá, acá, acá. Voy a decir algo para que lo tomen en cuenta, porque el lenguaje corporal es ciencia. Si yo voy a la casa de estos chicos y veo lo que ellos, cómo se mueven, dónde se tocan, yo les puedo decir, entre esas dos personas hay sexo. ¡Ah, bueno! ¡Me hago cargo yo! ¡Ahí hay sexo! Y si yo soy un amigo que llega y mira, digo, ¿qué pasa entre ellos dos? Se tocan el abdomen. Y otra cosa más, ella apoya su abdomen. Miran eso. Apoya el pecho. No hacemos eso. Ni pecho ni abdomen. Yo no apoyo el pecho a una persona con la que tengo una distancia, una proxemia afectiva marcada. ¿Quién está más comprometido de ambos? Claro, ¿quién de los dos marca más? Bueno, si ustedes ven, él separa las manos al estilo Maradona, ¿vieron? ¡Ah! El brazo enjarra. Es por el músculo. Es significativo. Los machos de la especie humana separamos los brazos en dos ocasiones. Primero, cuando queremos realzar nuestra deputación, algo que yo no creo que este muchacho necesite. Ahí suena más a todavía. Segundo, cuando vamos a proteger a alguien que nos importa. Ah, la protege a Cintia. Atención. Ahí, ustedes hagan lo que quieran, yo soy inimputable porque yo me dedico solo a la investigación. Ahora, Hugo, te hago una consulta. Ahora, lo que estamos analizando tiene que ver con un contexto de festejo donde justo ella sale ganadora de un juicio. Y digo, ¿en ese festejo no está todo medio permitido? ¡Epa! Estaría, ¿sabes qué? En realidad, la connotación de lo que yo siento ajena a esa cuestión del festejo, yo me siento impune. Y ahora te toco. Ahora estoy tan feliz que no me importa nada. Pero escúchame, lescano, bancame un toque. Si él le ayudó a ella con el tema económico, con su ex marido, consigue la casa que es resguardo de las niñas, digamos, lo transforma en una especie de príncipe azul, ¿me entendés? Digamos, ponele que no tengan sexo, pero ella lo quiere, lo adora, está súper agradecida, tiene esa cercanía, tiene confianza. Siendo de ahí, ¿sabe qué pasaría? Pero Karina, si hubiese sido la Rosenfer, no hacía esa foto. Si la Rosenfer, hubiese sido la abogada y ganaba, no hacía esa foto. Bueno, pero él es bueno, puede haber una tensión de que va a estar. Discúlpeme, discúlpeme, no puedo seguirme porque yo me quiero matar. A ver, ¿puedo mostrar algo? A ver, pará. No, 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 vení acá, vení acá. Vení acá. Porque no puedo creer que no lo hayan visto, porque lo ve hasta un ciego. ¿Qué cosa? Poneme en cámara lenta el festejo del champán. ¿Cámara lenta? Sí, sí, hay un momento. Porque todo el mundo mira a Cintia, pero veamos otra cosa. No, cámara lenta, movimiento, movimiento. Ahí viene, ahí viene, Ventura, bancán poquito. ¿Tiene cinturón Ventura o el tomo castillo? Movimiento, movimiento. Manito, mirá esta manito, mirá esta manito. Volví un poquito para atrás. Volví un poquito para atrás, para atrás. Que no se den cuenta, ¿no? Que no se den cuenta. Mirá esta manito. Mirá esta manito. Qué casualidad. Y no la vemos, no la vemos. Pará. No la vi, no la vi. Mirá el recorrido a la manito. Mirá el recorrido a la manito, mirá. Tiki, tiki, tiki. Tiki, 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 tiki. No, no. Mirá, pero la que pone el límite, un segundo. ¿Qué dice el bar? Igual respondemos a Carián. La que pone el límite es ella ahora. Mirá, mirá, mirá. Sí, me saca la mano. Ahí viene. Se la mueve, se la saca. Lo corre. Vos sos mujer, ¿qué haces? Sacá la manito porque la mano se le está metiendo por el lado. Porque está mirando. Está bien. Otra vez no, ya es. Agarra la mano para protegerse de que no le toque mucho. Yo creo que no. Porque lo que ella hace no es agarrar la mano, sino que es agarrar la muñeca. ¿Y qué significa? Y que es muy distinto. Porque si vos tocame cualquier parte del brazo, yo te agarro acá, no te estoy impidiendo. ¿Cómo aprovechas todo para agarrar a Carián? Acá podría decirte, ¿sí? Acá ya se está. ¡Basta de tocar a Carián! Se la colgando. Y la respuesta... Estás tocando a Carián desde que empezó el brazo. A ver, un segundo. La pregunta que no respondió... Porque vos... El festejo no implica si te ayuda con el caméete, te acompaña en un momento difícil. Pasaría todo lo que vimos en el festejo, menos la mano en el abdomen. La mano en el abdomen. La panza. Ahí ya. Eso te indica que hay una conexión. Y cuando ellos están solos, ya se tocaron las panzas. ¿Cómo? Ya se tocaron las panzas. ¿Qué significa eso? Se tocaron las panzas. ¿Qué significa que se tocaron las panzas? Bueno, ustedes saben, ahora es perfecto Boomerang. Ahora va a voler el tema. ¿Quién lo va a atajar? Soni. Perdón, ya estábamos a la idea. Bueno, tenemos información de último momento. Vamos, Diego. Ahí hay, Dieguito. ¿Qué pasa? Hay, Diego. La productora me dice, la estás hablando de tu mamá. Ahora la vieja. Mamá también mira. Habló Castillo. Cátulo. La palabra del hombre más codiciado de la Argentina. El hombre de las camisas sin botones, del pecho depilado y del bronceado caribeño, aunque haga cero grado. No. Describe Maxi Papa, uno de nuestros productores estrella. Sí, él dice Maxi. Él le hace un entra espectacular. Un crack. Le dice, jodeme que estás de novio con Cintia. Grande, los productores ya para entrar sin calzador. En la primera les amparo en la nuca. Si es así, te felicito, le dice. Contesta Castillo. Prefiero no hablar de eso. No le dijo que no. Es toda una respuesta. No le dijo que no. Cuando el protagonista no dice que no, para nosotros es sí. Claro. Él se ríe, el productor se ríe. Dame más, dame más. Me sabrás entender, dice Castillo. No te sabemos. Esto todavía no lo puedo decir. Claro, Castillo. Olvidate, le dice el productor. Igual ya con eso me dijiste todo. ¿Viste? Cuando el productor... Claro. ...le prestas a Corrana. Ah. Sí, sí. Para que ya sea un hecho. Sí. Y le contesta el novio de América. Uh. El novio. No sé qué interpretarás vos, Maxi, querido. Pero nunca dice que no. Claro. Le devuelve la pelota. Sigue. Lo mejor, interpreto. Maxi, un fenómeno. Sí, un fenómeno. Y si esta se... Yo prefiero no hablar de eso, dice Castillo. No es lo mío. El amor no es lo tuyo, Castillo. Necesito que le esté contando un cuento a mi hija. Está perfecto, querido, ¿no? Respetuoso nuestro productor Maxi Papa. Y contesta Castillo. No me siento cómodo porque es muy privado. Ah. Es sí. Es sí. Con la excepción que hay unos cuantos videos. Claro. Esos abrazos, ¿no? Esos arrumacos que también describió Lescano. El productor le dice, claro, el tema es que Cintia es un personaje público. Y ahí el productor muy hábil le dice, ¿y vos? ¿Quieras o no también? Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Por distintos motivos. Obvio, no solo por las cosas del corazón, sino porque sos un excelente abogado. Por eso contesta Castillo. Sí, lógico, lo entiendo. Castillo, pregúntale a ella. El medio es su mundo. Le pasó la pelota. Castillo, Castillo la manda, manda que le pregunten a ella. Mal. Manda que le pregunten a sí. Ah, bueno, entonces la gente. Claro, de cora. Pregúntale a ella. Poder delito es ella. Medio es su mundo, ¿no? El mundo de, bueno, los romances, la cosa más del corazón, la cosa rosa. El mío, dice Castillo, es defender en los medios. Parece lo mismo, pero no lo es. Por eso me clavó el visto recién. Abrazo, Marci. Y hasta ahí llegó. Pero abrazo tocándole abdominales el abrazo, ¿no? Con signo de admiración. Se niega a aceptar su rol de sex symbol de la abogacía, Castillo. Aceptalo, Castillo. No es el hombre más codiciado de la Argentina. Te voy a mandar un audio. A Castillo, allá que estamos. ¿Te puedo mandar un audio? Mándale, mandale. Responde, Roberto. Que sos el sex symbol. Por favor. ¿Estás con Cintia o no? ¡Uuuh! Ya está, sin vueltas. Acá ahorita seguramente habló con Cintia. Hablé con Cintia, largo y tendido. Escúchame, de 0 a 10. ¿Podemos cambiar de lugar? Un segundito. Ah, sí, sí, por favor. Ven, Nicolita. Ven adelante. Hay que hablar la Cintia, ¿no? De 0 a 10. Me gusta esto de la Cintia. ¿Cuán enojada está Cintia Fernández? Porque viste que ella se enoja cuando se habla de ella. No, no. Cero. Cero. ¿Cero enojada? Cero enojada. No, no hace falta. No hace falta. Ah, perfecto. ¡Opa! Te agradezco. Cero enojada. Cero enojada. Cero enojada. Cero enojada. Cero enojada, Cero enojada, Cero enojada. Cero enojada. Cero enojada. Ay, menos mal. Bueno, ya tenemos un problema menos. Cintia Fernández. Sí, perfecto. Y sin problemas en contestar todas las preguntas. Muy bien. Ay, qué lindo. Es más, por momentos te digo que hasta se ríe un poco de la situación y trata de descontracturar esta situación, Cintia. Ella comienza diciendo que tiene miles de comentarios diciendo de lo linda pareja que hacen ellos dos juntos. Divina. Sí. Esto es verdad. Que las primeras especulaciones las habría hecho Ángel, porque también es abogado de él, Ángel de Brito, y dijo qué linda pareja que hacen juntos y demás. Y ella dice, Roberto es muy respetuoso. Yo lo conozco hace tres, cuatro años, no recuerdo bien, pero se ocupó de todos mis quilombos y logró lo más importante que fue para mí la manutención de mis nenas. Hasta ahí vamos a ver. A vos, a vos. Suena lógico. El héroe, chicos. ¿Y entonces? Tengo confianza con él y con su equipo. Son como familia. Y dice, también Cintia Fernández, yo estoy sola, puedo hacer de mi vida lo que quiera. Ah, nunca un no. Nunca aparece. Pero, mira Clara, en su momento, cuando me lo consultaron, dije que no estaba con él. Y le pregunto, ¿y ahora? Claro. Porque ahora él está separado. ¿Por qué todavía no había blanqueado la separación? Y ella me dice, no entiendo por qué me escriben a mí. ¿Por qué está separada? Porque él dijo que le escribamos a Cintia. Se tiran la pelota uno al otro. Están juntos y está viendo cada uno quien lo dice. Para que nadie barbanee. Es más, están sentados ahora juntos. Están sentados ahora juntos y uno dice, poné vos, no, poné que te pregunten a vos. Se están riendo de nosotros los dos juntos ahora sentados con los tres. Me pregunto por unos bombones que le llegaron y que ella subió a su cuenta de Instagram. Unos bombones de una casa muy conocida. El EOT los regaló él. Sí. Y me dice que esa fanática de esa marca, que se los había comprado esa, que es su preferido, etcétera, etcétera. Y lo que me dice Cintia es que cuando tenga que dar algún comunicado sobre su vida privada, lo va a hacer. Pero que por ahora no tiene nada que decir. Pero que está sola. Sí, no. Que ella puede hacer de su vida lo que quiera.